Muchas gracias, muchas gracias. Un placer de saludarlos a usted y a toda la audiencia de Canal 12. Y bueno, nada, después de las informaciones que uno escucha, se queda un poco pensando en esta realidad que vivimos, que por un lado suelen ser bastante fuertes, dolorosas, pero bueno, la vida sigue y cada cual tiene una responsabilidad, un trabajo. Nosotros estamos, los músicos, estamos siempre viajando, yendo para un lado o para el otro. Yo tal vez esté ya dando los últimos, el último adiós desde el escenario con mis canciones a la gente después de tantos años, más de 50 años de estar recorriendo el país, el mundo. Y bueno, con el profundo agradecimiento por todo lo que he recibido a lo largo de mi carrera y de eso se trata, simplemente, ¿no? Ya estos conciertos que son los últimos de mi carrera. Sí, sin duda que debe ser algo muy emocionante para vos, Palito. En estos días también sucedió un hecho triste, falleció tu querido amigo, Carlitos Balá. ¿Cómo estás en estos días con esa noticia? Sabemos que, bueno, fue triste para vos el tema del velatorio. ¿Cómo te sobrepones frente a estas cosas para seguir con tu show y con tu alegría? Bueno, no digo como un consuelo ni que esté justificando este hecho tan lamentable. Lo que, habiéndolo conocido a Balá, como lo conocí, haberlo dirigido en algunas películas, él vivió como quiso vivir y creo que, bueno, vivió los años suficientes como para disfrutar de la vida de su familia, de sus amigos. Ha sido una vida muy sana, podría haber vivido un poco más, pero bueno, vaya a saber. El tema es que creo que dejó un recuerdo imborrable en una generación de chicos que lo han conocido a través de la televisión, a través del cine. Los artistas en general dejan siempre un recuerdo que no se diluye, no se pierde. A mí me tocó dirigir a gente querida y que yo admiraba desde niño cuando allá en mi pueblo, en Tucumán, veía en los cines las carteleras a un Luis Andrini, a una Libertad Amarque, a una Eni Marshall, a Juan Carlos Altavista y tanta gente que tuve la oportunidad de trabajar con ellos y dirigirlos en algunas películas. Así que, bueno, lo de Balá, sí, evidentemente nos tocó profundamente porque haber convivido con él mucho tiempo, haber dirigido en películas que los chicos vieron y que las familias vieron, fue un personaje muy querido a través de la televisión y del cine, siempre hizo un humor muy limpio, no se valió de ninguna grosería, una persona que tuvo una trayectoria artística y paralelamente a su vida privada, una vida muy sana, muy ejemplar. Sí, en eso se pareció mucho a vos, ¿no? Que también tuviste una vida hermosísima, rodeada de tu familia, que hasta el día de hoy disfrutás de compartir los escenarios con tus hijos. Ahora en estos shows que te quedan de tu despedida, ¿vas a seguir compartiendo algún momento con ellos? ¿Cómo en algún momento estuvo Evangelina en el escenario? ¿A Córdoba venís con alguno de tus talentosísimos hijos también? ¿Cómo es? Sí, bueno, en la medida en que se da la oportunidad, porque los hijos o los nietos vienen por acá, bueno, acá hay guitarras, por ahí siempre alguna guitarra está, o los teclados, el estudio de grabaciones que tenemos, donde nos encuentran, generalmente los dirige Manuel, pero van todos los chicos y tienen la oportunidad de grabar, van amigos. La música es una compañía permanente en nuestra vida. Yo desde muy chico, ya en Tucumán, cuando empecé a trabajar en la calle para ganar unas monedas y todo, siempre me acompañé con la música y cuando llegué a Buenos Aires tenía todos los sueños del mundo, pero sí, estaban todos relacionados a la música. Y bueno, la vida quiso que un día vaya trabajando por la calle, vaya a parar en una esquina donde funcionaba una radio y ahí empecé a ver artistas, músicos. Y bueno, ya me entusiasmé, empecé ya a estudiar en serio, a estudiar con un maestro, que el primer instrumento que estudié fue la batería, después la guitarra. Y bueno, ahí nació un poco la necesidad de poder decir cosas que se me ocurrían, que yo traía seguramente ya desde la historia misma de mi vida y las pude volcar en canciones y muchas de ellas se fueron por el mundo y las empecé a escuchar grabadas en alemán, en francés, en italiano, no sé. La vida fue muy generosa en ese aspecto conmigo y yo estoy profundamente agradecido siempre a la gente, a Dios, porque me dieron mucho más de lo que yo alguna vez soñé. Sí, ahora, Palito, la decisión de que estos, como dijiste hace un ratito, sean tus últimos shows, tus últimos recitales, obedece a una decisión artística de decir, bueno, ya tengo la voz un poco cascada, me cuesta, y eso obedece a una decisión de vida, dedicarte a otras cosas. Pero ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque da la sensación de que aprender a vivir no es una tarea fácil y que uno aprende demasiado tarde en la vida. Y no sabe si la vida se le tiene que pasar rápido porque está en actividad y le van bien las cosas y eso, o se le tiene que pasar lento para que no llegue rápido lo que tiene que llegar. ¿Cómo ves todo eso? Bueno, en realidad, yo creo que la historia de cada uno de nosotros puede parecer, en algún momento se puede parecer en algo, pero son todas diferentes. ¿Para quién se ganó la vida desde una edad muy temprana, como en mi caso, en la calle? Y se empezó a tutear con una realidad muchas veces dura, difícil. Yo a los 16 años me subí a un tren y no sabía con qué me iba a encontrar. Me vine a Buenos Aires, no tenía amigos, no tenía parientes, no tenía nada. Y bueno, ahí empezó toda una aventura. Salí de la estación de retiro cuando llegué en el tren y no sabía para dónde ir. Ese es todo un punto de partida muy difícil, pero bueno, que también a uno le da la oportunidad de aprender. Si uno tiene esta alerta con su corazón, con su pensamiento, creo que uno va aprendiendo y tiene que utilizar todo ese aprendizaje después en el curso mismo de la vida. De manera que, bueno, a mí me sirvió, porque en el caso de los artistas, me parece que ya sea un artista plástico, un músico, lo harán a través de la pintura, de alguna obra de arte o a través de una canción. Toda mi música tiene que ver con todo lo que he vivido desde las primeras canciones. Y la misma felicidad y corazón contento, y yo tengo fe. No sé, no sé, sabor a nada, cuando uno ve una situación determinada, con una pareja, cuando vive algo que lo toca íntimamente. Bueno, en mi caso particular, teniendo la guitarra y habiendo tenido siempre el refugio en la música, lo he volcado por ese lado. Así que, bueno, yo creo que está bien también dejarle paso a la gente joven. Hay mucha gente joven muy talentosa en nuestro país, gracias a Dios. Y entonces me gusta, me gusta que tengan su posibilidad, que los medios lo puedan apoyar. Porque, bueno, la música es un idioma universal que no hace falta muchas veces entender inclusive el idioma en el que se canta, pero una canción le llega a la melodía, la música le llega siempre a la gente, al corazón, al alma. Y se va agarrando un espacio el artista. Yo siento que a través de mis canciones, a través de mis películas, viajando por toda Latinoamérica y, en fin, he encontrado una respuesta siempre amorosa por parte de la gente. Y, Palito, ¿repetirías los episodios de tu vida? Porque mirá que has hecho cosas, ¿no? Ha sido todo lo que vos mencionaste cuando eras más chico, más joven, cuando te decidiste tomar el riesgo de irte a Buenos Aires. Y después has sido productor, director, actor, etc. Yo igual señalo... No, por eso. Yo igual iba a señalar tres aspectos, para mí, importantísimos públicamente. Uno, que fuiste probablemente el artista más notorio de la Argentina de los últimos tiempos y no sé si de toda la época artística argentina. Luego que fuiste político, pese a todo, y no te fue mal como político, digamos. La gente guarda un buen recuerdo de vos como político en líneas generales. Y luego estuviste casado, o estás casado 50 años. No hay mucha gente que está casada más de 50 años con un matrimonio que parece feliz de afuera, al menos. Sí, no, 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 sí, sí. Bueno, ese tal vez sea el regalo de la vida de Dios y, no sé, me parece que es la mejor obra que hemos podido construir con Evangelina. Porque ahora uno ya se ve rodeado de una gran familia. Para mí no hay una felicidad mayor que cuando los fines de semana, por ejemplo, los domingos, me gusta al mediodía que vengan los chicos y hacemos un asado y nos reímos y jugamos un poco al fútbol. A mí me parece mentira poder disfrutar de esa cosa simple pero maravillosa porque nos reímos, los chicos te juegan al fútbol y, bueno, hay uno de ellos que es bastante habilidoso, viste, te hacen enojar. Nada, pero al final todo termina siempre siendo en un clima muy amoroso, de mucha armonía y yo digo, bueno, me parece que esta es la única verdad por la cual uno trabaja, se sacrifica y quiere alcanzar en la vida un momento de felicidad. Por ahí pasa. Después lo otro, me parece que todo es muy efímero. Pero uno tiene que aprender a ir valorando las cosas reales de la vida y las cosas reales pasan por ahí, por la familia, por los amigos, los afectos. Lo otro va y viene. Pero, bueno, yo le agradezco a Dios profundamente, permanentemente, le agradezco el hecho de tener una familia que siento realmente que te quieren, que todo el tiempo están pendientes, que te acompañan y, bueno, eso no se puede comparar a nada. Qué lindo, qué lindo, Palito. Quiero saber que el verdadero éxito está en casa y que lo diga Palito Ortega, imagínate. No, no, darle las gracias por todo lo que nos ha dado. Palito, un abrazo grande y te esperamos en Córdoba. El 22. Muchas gracias a toda la audiencia de Canal 12, un abrazo muy grande. Y, bueno, Mariana, gracias de todo corazón. Y a toda la audiencia en general, gracias por este momento. Y prometo que cuando vayan voy a disfrutar enormemente de poder cantarle una vez más, ya después de 50 años, una vez más poder tener el placer de poder cantarle humildemente mis canciones y recordar tiempos que hemos vivido a través de todos los años. Muchas felicidades para ustedes, que Dios los bendiga. Para vos también.